¿No están un poco repudridos de escuchar la misma pelotudez abismal desde hace meses que mi ley quiere cerrar las universidades públicas para siempre, que las está desfinanciando y que las odia por algún motivo? Al menos, yo sí. ¡Ya estoy hasta aquí! Y como estoy repudrida de que se sigan repitiendo estas pelotudeces, es que quiero volver a hablar de este tema. Y sí, digo volver a hablar porque hace no mucho, hace unos meses, hice un video abordando esta temática también, que si todavía no lo vieron, se los voy a dejar en la descripción. Pero en esta oportunidad me pareció como necesario volver a insistir. ¿Por qué? Porque como se habrán enterado, este 2 de octubre se llevó adelante la segunda marcha federal universitaria. En las inmediaciones del Congreso y en las plazas más importantes del país se reunieron rectores, docentes, personal no docente, estudiantes y vecinos a alzar la voz en contra del pedido de auditorías del presidente Javier Milei. El reclamo fue exactamente igual que el de abril, a excepción del veto contra el aumento que había aprobado el legislativo anteriormente. En este punto no voy a ahondar porque la verdad es que no va de eso el video, pero sí voy a dar la siguiente precisión para que se entienda de qué estamos hablando en caso de que el que lo esté viendo sea de otro país. Previo a esta manifestación, los diputados, el Poder Legislativo había aprobado un proyecto de ley que establecía el aumento del presupuesto destinado a universidades. Sin embargo, Milei emitió un veto, o sea, el Poder Ejecutivo lo vetó y emitió una orden de nulidad a ese aumento presupuestario bajo el argumento de que era imposible sostenerlo y que, como establece la ley, cada vez que se da un aumento a cierto presupuesto, a cierta cartera o que se crea un programa o un organismo, se tiene que detallar de dónde va a salir ese dinero. Y como los diputados no lo habían hecho, quienes avalaron este aumento, tampoco precisaron de dónde iba a salir ese dinero, Milei simplemente se apegó a la ley y dijo no podemos solventar esto. Y en caso de que quisiéramos hacerlo, para ello deberíamos emitir más dinero, lo que generaría, en consecuencia, más inflación. Así que no lo vamos a hacer porque vamos a priorizar el equilibrio fiscal. A partir de ahí, el veto pasó por el Poder Legislativo. Estos lo votaron, lo debatieron y finalmente lo acompañaron. Y acá tal vez están haciendo la siguiente pregunta. ¿Es válida la opinión y la decisión del presidente y del Poder Legislativo? Yo diría que sí. Obviamente sí. O sea, ¿qué es lo que estamos poniendo bajo la lupa? Ese va y ven. Como que primero se había aprobado, después por un veto del presidente se retrotrajo ese aumento y después se debatió de nuevo ese veto. ¿Eso es un poco inmoral? ¿Está mal? ¿Está mal visto? Yo ahí la verdad que en esa área de análisis morales y éticos no me quiero meter porque siempre es como que es muy inestable esa vara y se tiende a meter más opiniones que un análisis realmente puntual de los hechos. Y la verdad es que no me interesa meterme ahí, pero sí me interesa meterme en otro punto que es en el que ahondo siempre, que es el del gasto público. Pero en este caso no me voy a limitar a hablar solo de números y de gasto público, sino también al uso político que le dan a estas manifestaciones y a los imbéciles, a los zurdos pulgosos que asisten a las mismas. Esto último, la verdad, es que no nos sorprende, así como tampoco nos sorprende que cada uno de los estudiantes que van a esas manifestaciones, cada vez que le acercan un micrófono, repiten el mismo discursito vacío recién salido del horno del centro de estudiantes. Si no me creen, escuchen a esta mujer que repite un discursito completamente vacío sin ningún tipo de valor agregado. En mi universidad, bueno, es muy particular, pero estamos, nada, todos intentando unirnos para resistir, para defender la educación pública, porque entendemos eso de que es un derecho, no tiene que ser un privilegio, porque este gobierno tiene un plan de gobierno para echarnos de la universidad y es importantísimo que estemos ahí y que, nada, un futuro con educación, para más posibilidades, para, nada, para poder realmente hacer lo que uno ama, desea, sí. Si no, miren a este que ni siquiera sabe cómo le afecta a este nuevo presupuesto, pero que aún así, como por las dudas, ¿no?, va a la marcha. Obviamente de agarrar la pala ni hablar. Y no puede faltar el clásico de los clásicos, al menos en manifestaciones acá en Argentina, que es gente siendo barreada por punteros políticos que los utilizan a través de las organizaciones sociales y de la extorsión, con la quita de planes sociales, y esta gente termina yendo a marchas de las que ni siquiera saben qué se está reclamando. ¿Por qué marchan gente? ¿Cómo le va? ¿No dan notas? ¿Cómo están? ¿No pueden hablar? ¿No les dejan hablar? ¿No les dejan hablar? Acá, la hermandad de Bolivia, ¿son de Bolivia ustedes? ¿Nadie tiene ganas de hablar? ¿A qué vienen a marchar? Les puedo preguntar. Ninguno habla. Vale, los trae y no los dejan hablar. ¿Son todos de Bolivia? Así como tampoco nos sorprende que una horda de inadaptados sociales se haya puesto a que tomar gomas en las calles, se haya puesto a hacer quilombo, o que grupos de chicos carentes de afecto se hayan reunido a las afueras de las universidades bajo la amenaza de que las iban a tomar y que quilombo se va a armar y todas esas pelotudeces que dicen siempre. Los urnos son una máquina. Pero adivinen qué. Los supuestos derechos que Milei les arrebató a estos chicos parece que no son tan importantes porque se tomaron vacaciones. Y esa toma de universidades no duró más que unos pocos minutos para las cámaras de los noticieros y después cada uno se volvió a sus casas o, en su defecto, a disfrutar del fin de semana largo. Esta es la universidad ahora. Justo ahora. Decir dónde está tomada. No hay nada. Y se fueron. Se fueron todos. Solo quedan esas tres pendejas pelotudas ahí. Te toman por boludo. Y sí, como les había dicho anteriormente, este video informe también va a girar en torno al uso político que le dan a un grupo de pobres pibes, de estudiantes. Pero ojo, que no todos son pobres pibes, pobres chiquitos estudiantes. Hay algunos que me parece que se están pasando de hijos de puta porque marcharon con Sergio Massa, el ex ministro de Economía, que aprobó el congelamiento de sueldos a los docentes, que redujo el presupuesto para universidades y para instituciones educativas y ahora marchan con él. A volver, a volver, vamos a volver. Ahora, mi pregunta en relación a esto último es, ¿estos estudiantes son imbéciles o son hipócritas y unos cínicos y unos hijos de rey mil puta que solamente van a manifestarse en contra del presidente Milley? Esclarezcanme esa duda nomás, porque la verdad es que no lo entiendo. Pero levantás una piedra y sale un tarado, un boludo. ¿Y saben por qué no lo entiendo? Porque, por ejemplo, cuando Alberto Fernández inauguró una sala en la Universidad Nacional de Tucumán, la cual costó mil millones de pesos, pero que nunca se terminó, no los vi decir nada. No los vi haciendo manifestaciones, no los vi intentando tomar la universidad, no los vi quemando gomas en las calles, no los vi haciendo pancartas, ni cartelitos, ni bailecitos, no los vi haciendo un carajo y no los vi preguntándose qué pasó con esos fondos que tanta falta le hacen a las universidades. En este caso, a la Universidad Nacional de Tucumán. Tampoco los vi cuestionándose que la inauguración de esa carcasa vacía, que es lo que fue, haya sido un acto completamente político y sin docentes y sin estudiantes para, seguramente, evitar escraches y cuestionamientos. Tampoco los vi compartiendo en Twitter, Instagram o Facebook el comunicado que hicieron los docentes en ese entonces exigiéndole al mamarracho que teníamos como presidente que por favor les aumente el sueldo porque no llegaban a fin de mes. ¿Y por qué no? ¿Por qué esos reclamos tienen más valor y exposición dependiendo de quién gobierna? Y que obviamente no sea un gobierno peronista ni kirchnerista, ¿no? Es obvio. Entonces, chicos, no se ofendan ni se enojen cuando los exponemos como los cínicos e hijos de puta que son. Pero además de cínicos, también pecan bastante de imbéciles porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo es que no les parece ni un poquito raro que el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Emiliano Giacobiti, esté organizando las manifestaciones para que ustedes vayan, toquen los bombos, se caguen de calor en la avenida 9 de julio mientras comen un choripán baratísimo y nauseabundo mientras él está en la comodidad de sus vacaciones en Miami? O sea, ¿eso no les parece raro? ¿Eso no les parece repudiable? Pero sí les parece repudiable y completamente cuestionable que la actual administración priorice la baja de inflación y el superávit fiscal. Y también digo que pecan de imbéciles porque al parecer no les parece nada raro que un simple rector como lo es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, lo voy a leer, Franco Bartolacci, tenga, disponga de un chofer personal porque él obviamente debe tener los dedos que no uno puede agarrar el volante y manejar por su cuenta y que ese chofer privado y personal se lo estén abonando los contribuyentes de la provincia de Santa Fe. Todo por un módico precio de 13.845.000 pesos. Eso no les parece raro. Entonces la verdad es que no me dejan muchas opciones más que pensar que son unos completos imbéciles o peor aún, que son unos cínicos serviles al kirchnerismo y útiles a las peores mafias ligadas a la política nacional que usan la educación como escudo y como bandera pero la verdad es que no les importa un carajo y lo único que hacen por ella es destruirla y utilizarla como billetera personal. Si no, tampoco entiendo cómo es que no les parece ni un poquito raro que la UBA hace más de 10 años que no presenta una rendición de cuentas completa. Y para hacer mención de esto le quiero mostrar un breve informe de la periodista Guadalupe Vázquez. La Universidad de Buenos Aires no presenta una rendición de cuentas completa desde el año 2014. Lo rendido fue solamente 10 millones y poco más de pesos. ¿Solamente el 0,19%? Solamente el 0,19% del año 2022. Del 2022, o sea, tuvo tiempo, ¿no? Ya pasaron dos años, solamente el 0,19%. Y atención, ahora volvemos a todo el país. ¿Qué cifra nos da? ¿Cuánto? Lo que gasta el Estado Nacional por alumno egresado por mes. 4 millones por mes para redondear. O sea, mucho más que hasta la mejor universidad privada del país. ¿Y saben por qué también pienso que son unos imbéciles? Porque no se les ocurre ni de casualidad, parece, que para cuidar un poquito más los recursos de las universidades podrían dejar de financiar esas charlas de mierda que no sirven para nada. Por ejemplo. Supongo que saben de qué charlas les hablo, ¿no? Y si no, no importa, porque ahora vamos a ir con unos ejemplos. Esta semana arranca la jornada de debate por un futuro comunista que estamos organizando desde la Asamblea Intelectual y Socialista y desde la cual también te invitamos a participar desde la juventud del PTS con la primera charla de este ciclo que se llama Los usos del pasado y la historia en tiempos de milenio. Sumate a ver el cronograma de todas las charlas que vamos a seguir haciendo en la Universidad de Buenos Aires y en todo el país. Pero si no les convenció mucho la temática de esa charla, no se preocupen porque hay otra, porque va a haber un encuentro intersex lesbo y para la comunidad trans en Jujuy. Que me imagino que la gente de Jujuy está muy ansiosa esperando este encuentro desde la comodidad de sus chozas que se caen a pedazos y con los 55 o 60 grados que hacen en la sombra. Imagino que estarán ansiosísimos. Por si no se ha dado cuenta, estoy siendo sarcástico. Entrando un poquito en detalle, este encuentro ridículo se dio a conocer porque un estudiante subió la captura de un mail que le enviaron desde la universidad, más precisamente la Secretaría de Promoción de la Equidad y Géneros para invitarlo a él y a todos los estudiantes a este encuentro tan importante y que obviamente va a tener un peso enorme, me imagino yo, en la materia que sea que esté cursando. Y si les pregunto en qué universidad es esto, ¿me pueden decir, se imaginan? ¿A dónde puede ir la respuesta? ¿A que no se imaginan? Sí, es la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pero como si no fuera lo suficientemente ridículo que se vaya a hacer un encuentro de personas como si fueran... No sé, la verdad es por qué hacen esa discriminación. ¿Qué tiene de particular una persona homosexual, intersexual, transexual? ¿Por qué tiene que haber un encuentro de esas personas? Bueno, obviando eso, más allá de eso, lo que me pareció a mí más grave es que en ese mismo mail dice que se tiene en contemplación la economía de cada uno de los estudiantes que entienden que están pasando por momentos difíciles y entonces, como la universidad entiende que se está pasando por momentos difíciles, van a financiar algunos viajes para esos estudiantes y se van a sortear. O sea, encima se regalan desde la universidad, se regala eso, se toman esa molestia porque obviamente lo paga el contribuyente. Obvio. Para que los estudiantes que no puedan abonar de su bolsillo el monto que sea que sale esta charla ridícula igual puedan ir porque lo financia el contribuyente. Considerados, muy considerados, muy amables. Bueno, y así como no les parece para nada raro hacer encuentros puntualmente de personas lesbianas, transexuales, intersex, etcétera, etcétera, etcétera y no hacer encuentros de personas de género ni heterosexuales, tampoco les parece raro que, por ejemplo, de nuevo, en la UBA, se estén brindando cursos de Taylor Swift en donde se analizan sus canciones. Bueno, eh, Quilopo, joda, hurra, hurra, hurra. Que supongo va a servir en algún trabajo tener esta capacitación. No sé en cuál, pero bueno, en algo debe ayudar, ¿no? Pero no, ya vimos que para los docentes, para los rectores, para los punteros políticos y para los propios estudiantes nada de lo que mostramos es raro y lo que sí es raro es que se esté poniendo bajo la lupa qué carajo están haciendo con los fondos públicos que se les brindan. Lo que sí les parece raro es que después de tantos años de hacer estas barbaridades alguien llegue y le diga Disculpame, ¿podemos ver en qué gastaste el dinero que te estamos dando, el presupuesto? Eso les parece raro y les parece lo suficientemente grave como para salir a hacer manifestaciones masivas y salir a pedir, en algunos casos, por la cabeza del presidente. Lo que sí les pareció gracioso, motivo de burla que los vi haciendo varios tweets y mofándose es un pequeño error matemático que cometió el presidente Javier Milei a la hora de analizar cuánto personal tiene la Universidad Nacional de Rosario por cada alumno. Eso sí, ahí sí, ¿no? Ja, 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 jujuju, tweet todo el quilombo pero de todo lo otro nada, mozarela. Obviamente este error fue agarrado por todos los medios kirchneristas y exsuccionadores de impuestos para moverse completamente del presidente que admito un poquito de gracia medio pero hay que quedarse con el punto de lo que dijo el presidente Milei que es una crítica puntual a cómo se están destirando incontables sumas en sueldos de personal que realmente no es necesario. Eso es lo importante. Entonces, mi opinión fuera de chiste es que estamos lejísimos por no decir que es lo que menos debería preocuparnos es el cierre total de las universidades públicas. No está en peligro para nada eso. Lo que sí está en peligro son los curros de algunos y cómo utilizan de billetera personal a las cajas de las universidades. Eso sí está en peligro. Así como también espero que esté en peligro la total degradación de la calidad educativa que venimos sufriendo desde hace un montón de años. Eso espero que esté en peligro. Así que estudiantes universitarios no sean tan boludos y no se dejen utilizar por el kirchnerismo que hace apenas unos meses le recortaban un 70% el presupuesto a las universidades y a la educación que le congelaba los sueldos a los docentes por más de dos años pero que ahora cuando una gestión nueva intenta solucionar el desastre que ellos mismos ocasionaron ponen el grito en el cielo. No sean tan imbéciles. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like y tu comentario lleno de odio. Además, si todavía no me seguís hacelo porque me ayuda un montonazo y hace que este video y todos mis otros videos y también mi canal lleguen a más público. Hasta la próxima será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!